Nueva York reunió a dos leyendas del deporte, Novak Djokovic y Lionel Messi. En la previa de los Open 2023, el serbio compartió un momento con el futbolista argentino que suscitó las reacciones inmediatas de los aficionados. Luego de su triunfo en el Masters Meal de Cincinnati, Djokovic regresó a Nueva York listo para entrenarse en el Open después de una ausencia de dos años. Allí, mientras se acondiciona en los días previos, se lo ha visto compartiendo momentos divertidos con aficionados y también personalidades que pasean por los rincones de New York. En esta ocasión protagonizó una reunión de leyendas con el argentino Lionel Messi, que se encuentra en la ciudad para disputar un partido con el Inter Miami frente a Nueva York Airby. La imagen la compartió Jorge Mas, uno de los dueños del equipo en el que se encuentra actualmente el rosarino, a través de las redes sociales. ¿Qué noche? Es la frase que acompaña la fotografía a la par de dos emojis de cabras, en inglés significa goats, que en relación al significado lo toman sus siglas como los mejores de todos los tiempos. Djokovic iniciará su camino en el abierto de los Estados Unidos ante el francés Alexander Mueller, el número 85 del mundo, y de ganarle se asegurará el regreso al número 1 del ranking. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se imaginaron verlos a estos dos cracks juntos? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.